Cuando nosotros no encontramos a un alumno sobresaliente con todas sus características así, nosotros tenemos que acordarnos que hay algo que los teóricos llaman el efecto pigmaleón. El efecto pigmaleón es cuando el sujeto sobresaliente, después de estar tratando muchas veces de mostrar su talento y su capacidad, se da por vencido, es decir, él renuncia a todas estas capacidades y trata de agradar a los demás. Si los demás le dicen, ay, pues, este eres muy latoso, pues él da lata, ¿verdad? Se llama efecto pigmaleón, lo encontramos mucho cuando un niño sobresaliente no es bien acogido, no es respondido. Este efecto pigmaleón llega a tal grado que una vez en una escuela de educación especial, en la parte de los niños con discapacidad intelectual, me encontré a un niño que era así, era un niño que no hablaba, sumamente agresivo y violento, pero estaba haciendo unos retratos y unas pinturas impresionantes. Entonces yo dije, bueno, va a ser un niño tijo esquizoide, con algún borderline, en donde su talento es la pintura, pero emocionalmente, intelectualmente, pues no tiene mucho que dar. Empiezo a platicar con él y me habla de todo el expresionismo de la pintura, me habla del renacentismo, me da toda una cátedra sobre la pintura, porque yo le dije algo así como, le hubiera gustado mucho a Van Gogh tu dibujo, porque no calamos a ver si tú te cortas una oreja, algo así, como que traté de picarlo, porque a los pigmaleones hay que picarlo, no hay que decirles, si no sabes hacer nada, pues mejor te llevo a una escuela de retraso mental para que ahí no hagas nada, porque si no los mueves, si no les picas el ego, él va a seguir igual. Acuérdense que el talento sobresaliente y la inteligencia es narcisista, o sea, ellos tienen mucho amor a sí mismos y a su capacidad. Cuando yo lo pico a este niño me doy cuenta que era un niño súper dotado, fue una impresión muy fuerte, porque ya llevaba ahí un año recluido en una escuela para niños con discapacidad. Él lo que hacía era irse y pintar, 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 pintar todo el día, y bueno, platiqué con los papás, efectivamente los papás no podían identificar esta inteligencia tan alta, y pues no había quien lo identificara, estos estudios de súper dotados y sobresaliente en México tendremos apenas escasos 30 años, 25 años, ya de manera formal para identificarlos. Entonces, y este es otro de los casos que desafortunadamente lo encontramos, ahora sí que en las filas de la discapacidad de inteligencia. A este niño lo sacamos, lo integramos a una escuela regular y funcionó perfectamente bien, se le derivó a clases de pintura, se le puso como un experto en pintura, en escultura, y a este chiquito no le di seguimiento, pero académicamente se hicieron muchas habituaciones para él. Antes nos sacábamos escuelas abiertas, porque no había la posibilidad de adelantarlos de grupo, nos sacamos a una escuela abierta, terminó muy rápido su primaria, y en una secundaria ya se estabilicó. ¿Cuál es la especialidad que había en la normal superior de especialidades? Pues yo creo que un especialista en actitudes sobresalientes, aunque la verdad son pocos, somos pocos porque la especialidad que había en la normal superior de especialidades la quitaron, era un diplomado, pero bueno, ahí en México y en otros estados hay diplomados en estudios sobresalientes. Una buena psicóloga clínica enfocada hacia lo sobresaliente, un pediatra sensible, un neurólogo sensible que pueda identificar una capacidad sobresaliente, pero la verdad yo confío más en los padres de familia, confío más en sensibilizar a los papás, que sensibilizar a los maestros, porque si un papá identifica, él va a luchar porque a su niño se le siga dando. En las escuelas esto representa desafortunadamente una amenaza, representa el que el maestro tenga que a ver qué hace para entretenerlo, a ver qué hace para modificar su currículo, y hemos encontrado buenos maestros, pero no todos. No, yo creo que la medición del coeficiente intelectual es lo último que se hace, es como una corroboración de todo lo que tú ya viste, de toda una historia clínica que hiciste de ese niño, de toda una observación, una compilación de sus trabajos, de su producto, de sus obras, de sus colecciones, para poder determinarlo. De hecho, yo es lo último que termino haciendo. A veces es importante tenerlo porque te da cierto nivel de confiabilidad para las personas que están alrededor, que no creen, ¿verdad? O sea, un niño sobresaliente, la expectativa. Yo hice una investigación con los docentes de cómo esperaban un niño sobresaliente o muy inteligente o talentoso, y bueno, la mayoría de maestros nos describió al alumno típico académico, ¿no? Al alumno bien portado, que no contesta, que hace todas sus tareas, que a todo responde que sí, que no tiene problemas de conducta, que no va más allá de lo que le dicen en su escuela. Y bueno, así son los alumnos e hijos que los papás esperan tener. Desafortunadamente, la mayoría todavía no está empapada en este tema. Es algo que venimos gritándolo desde hace 30 años. Hay que interesarnos por los talentos en México, hay que interesarnos por estos sujetos. Los papás que son superdotados sí identifican a sus hijos superdotados, pero también hay que educar a los papás de los hijos superdotados. Sí, les vamos a anexar una lista tanto de los autores como de algunos materiales muy interesantes tanto para padres como para maestros y que estén consultando. Pero ahorita, francamente, la red, la Secretaría de Educación, a través del programa AS, que es actitudes sobresalientes, tiene páginas, también hay actitudes sobresalientes en otros estados, en donde ustedes simplemente van a poner actitudes sobresalientes, superdotados personalmente. Bueno, hay psicólogos que nos dedicamos a las altas capacidades en general y bueno, aquí hacemos evaluaciones y detecciones junto con todos. Hay que hacer énfasis en que la nominación es grupal, no existe la nominación del especialista. Aquí, el que determina quién es sobresaliente somos todos, porque la conducta sobresaliente se ve, se palpa, se siente. Una vez que el especialista empieza a decir, a ver, observa esto, esto es una característica, los papás nominan, los maestros nominan, sus compañeros nominan y todos nominamos. Hasta llegar a la conclusión, aplicamos, si es por ejemplo talento musical, artístico, deportivo, contratamos un especialista que nos diga, ¿verdad? Si tu alumno trae un talento deportivo de ligas mayores, tu alumno trae un talento deportivo para desarrollar, ya mételo a una liga de fútbol, espérate tantito, está con el interés, pero ahorita todavía no tiene talento. Y en las cuestiones intelectuales de la inteligencia general, que estamos hablando de los superdotados, estamos hablando de un coeficiente intelectual de 130 para adelante. Es muy interesante aclarar que los niños superdotados en estos años de experiencia que tengo son dominados por su coeficiente intelectual. Aquí no importa el contexto familiar, no importa el contexto académico, no importan las relaciones afectivas. El niño superdotado, uno que tenga un 6 de 130, su coeficiente intelectual es el que va definiendo, va controlando. ¿Por qué les digo esto? Porque tengo muchas experiencias en donde los hogares han sido muy favorecedores y en otras donde no han sido favorecedores. Y el niño superdotado, que ya trae esta superdotación intelectual, ya trae todo. Los sobresalientes, ¿no? El sobresaliente no lo encontramos con un coeficiente intelectual arriba de 100, desde 110 ya son diferentes, 120 hasta 130 más o menos. Son niños que tienen estas características que les digo, el interés intenso, la motivación, y que sí depende del contexto escolar para poderlo desarrollar y depende del contexto familiar para identificar esos talentos. Tengo un caso también que me gustaría mucho comentarles, entre los casos de los niños con el trastorno con déficit de atención. Es increíble cómo ver que efectivamente tienen este trastorno, son niños inatentos o jóvenes inatentos. Son muchachos que les cuesta mucho trabajo la academia por su situación de aprendizaje. Pero intelectualmente hablando, tienen todos los canales abiertos, asocian muy rápido y salen muy pronto de su trastorno por déficit de atención. También encontramos el trastorno de Asperger, que es el, en una línea encontramos al autista y en el extremo encontramos al Asperger. El Asperger es un alumno, es un niño que tiene muchos problemas de socialización con los demás, no puede hacer clic con casi nadie. Entonces aquí, imagínense, el sobresaliente tiende a estar solo o a con personas mayores o que les sean muy, muy afines. Por lo tanto, prefiere estar solo que mal acompañado. Y el Asperger se comporta igual. Entonces hay algo que se llama diagnóstico diferencial. Hay que hacer un diagnóstico diferencial entre un niño con déficit de atención y superdotado y sobresaliente, y un niño Asperger con sobresaliente. Aquí es donde los psicólogos tenemos que poner muchas herramientas de por medio, aplicar muchas pruebas para poder identificar si este niño es sobresaliente con Asperger o nada más es un Asperger, o nada más es un déficit de atención, déficit de atención y sobresaliente. Que son ya los detalles finos de este fenómeno sobresaliente.